Música En la luz ya de mi rosa no quieras caminar sobre el dolor en tu vida yAKE y puso en mi boca la verdad, la extraña y la cierta En Π behöver Amor, yo sé que estás en miedo, no soy el verdad, no soy el verdadero, no soy el pez, yo no voy a vivir en el cielo Si aún no me rompes, amor, ¿y quién es tú con el riesgo? Pero yo sé que me puede ganar, y hacer sentir, y hacer llorar a nadie más que yo Mi amor, yo sé que estás en miedo, no soy el pez, no soy el pez Vamos a cantar el sonido Si aún no me rompes, amor, ¿quién es tú con el riesgo? Pero yo soy el pez, no soy el pez, no soy el pez, no soy el pez No soy el pez, no soy el pez No soy el pez, 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 no Gracias.